En sesión de carácter ordinario, nuestro gobernador regional, Nelson Chuymejía, rendió un balance de la gestión y de los estados financieros y presupuestarios ante el Consejo Regional de Lima en la ciudad de Huacho, provincia de Guaura. Durante su exposición, Chuymejía detalló en torno a la decisión asumida en la distribución de los recursos transferidos para la inversión en proyectos, por la suma de 208 millones de soles, los mismos que fueron destinados en un 19.4% para el sector agropecuario. Por primera vez en la historia se asignó 18.7% al rubro de seguridad ciudadana, 16.9% a la salud, 12% a transportes, 11.2% a educación y 8.7% a saneamiento. De los 208 millones que hemos invertido en proyectos el año 17, el 19.4% ha sido para el sector agropecuario. En salud, el 16.9%. En orden público y seguridad, por primera vez en la historia se invierte 18.7% del presupuesto total en seguridad ciudadana. Nunca antes en la historia de la región se ha invertido tanto en seguridad ciudadana. En transportes 12%, en educación 11.2%, saneamiento 8.7%. Eso es la inversión del 2017. Igualmente, informó del pago de la deuda social, por tercer año consecutivo, a los maestros del ámbito regional, la construcción y equipamiento de hospitales, las infraestructuras de riego, locales escolares, vías de comunicaciones, entre otros. De otro lado, recordó la actuación desplegada durante la emergencia, siendo la región mejor equipada, con maquinarias pesadas que estuvieron operativas en las limpiezas de quebradas, ríos, canales de riego, bocatomas y caminos en aras de mitigar los daños sufridos por la adversidad. En salud también hemos tenido indicadores importantes, hemos disminuido la anemia y la menstruación crónica, el equipamiento de hospitales, el incremento de atenciones en un 40%, a pesar de que no nos dan más recursos. Infraestructura en salud también hemos hecho trabajos importantes. En agricultura ya se ha mencionado, aparte de la infraestructura hídrica, hemos hecho represas, reservorios, canales, la siembra y cosecha de agua, Procompite, que es un proyecto muy interesante, es un programa muy interesante. Y en la prevención de desastres nosotros podríamos decir que somos los líderes a nivel nacional de todas las regiones, porque somos la única región que tiene entre 80 y 90 máquinas operativas. Nosotros hemos distribuido las máquinas en diferentes provincias, sabemos que aún así no alcanza, porque también estamos haciendo trabajos. Otro punto fue el referido al acogimiento del sinceramiento de deudas con la SUNAT, que se ha reducido de 18.7 a 3.4 millones de soles y con la AFP de 555 a 24.6 millones de soles, las cuales estaban pendientes desde la creación de los consejos transitorios de administración regional. La SUNAT, por ejemplo, nosotros hemos logrado y hemos sido el primer gobierno regional que se ha acogido al régimen de sinceramiento de las deudas y hemos bajado notablemente las deudas con la SUNAT de 18 millones.7 a 3.4 millones y las deudas con las AFP de 555 millones a 24.6 millones. Esta deuda viene desde la época del CETAR, o sea, es una deuda muy antigua que se ha ido acumulando, pero que ahora ya nosotros lo estamos sincerando. Finalmente, comunicó de los resultados positivos conseguidos en la última reunión sostenida con los técnicos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, logrando la incorporación de una serie de servicios y programas sociales que no contaba la entidad regional. ¡Gracias!